Daniel Quintero se fue con toda contra Federico Gutiérrez. Error tras error. Las críticas entre el exmandatario de Medellín y el encargado de la nueva administración cada vez se vuelven más frecuentes. Federico Gutiérrez está a punto de cumplir un mes de su segunda administración como alcalde de Medellín. Sin embargo, el exalcalde Daniel Quintero no le ha hecho fácil el camino con todas las críticas que ha expuesto a través de sus redes sociales y entrevistas en medios de comunicación nacionales. Recientemente, Quintero le ha dedicado varias palabras a Gutiérrez por medio de las cuales reitera sus críticas en contra de las decisiones que ha tomado el nuevo mandatario de la capital de Adantioquia en materia de seguridad, organización de la ciudad, entre otros problemas. En la jornada del 29 de enero, el exalcalde Medellín envió un contundente mensaje a través de su cuenta en la plataforma X, en la cual calificó la actual administración como un error tras error, lo que desató toda una conversación entre los habitantes de la ciudad. Cada vez peor las basuras en Medellín. Si esto me hubiera pasado a mí, ya me hubieran suspendido. No solo acabaron con la estrategia de escombrosero, sino que acaban de anunciar el fin de la recolección nocturna. Error tras error, escribió a través de la famosa red social. Precisamente Quintero aprovecha cada oportunidad para exponer las decisiones de Gutiérrez a quien califica de manera negativa, a pesar de que éste tan solo lleva un mes de gestión. Fico, mirando para atrás, mientras la ciudad se le sale de las manos. Fue otro de los mensajes que lanzó Quintero a través de X y que acompañó con titulares de medios nacionales en los que se muestran casos de asesinatos en la ciudad por causa de hurtos en los últimos días. Los comentarios de los usuarios en la plataforma no se hicieron esperar y algunos de ellos le dieron la razón a Daniel Quintero, afirmando que no están de acuerdo con el manejo que Federico Gutiérrez le ha dado a la ciudad. En contraste a quienes se van en contra del anterior mandatario y le piden no publicar estos contenidos. O sea que en tu administración nada de eso pasó, se salió de las manos que, apenas lleva 27 días en el cargo, que usted le entregó la ciudad vuelta a nada, es diferente. Esa rivalidad era esperarse en Medellín teniendo en cuenta que Quintero renunció a su mandato el 30 de septiembre de 2023 para apoyar al candidato Juan Carlos Supegui en medio de su campaña para llegar a la alcaldía y vencer a Fico.